Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de otro año más de invitarme y de poder compartir mi experiencia. Primero agradecer a todos los profesionales, a algunos presentes aquí y otros no han podido estar, somos una mínima representación, pero agradecer todo su trabajo, toda su profesionalidad, experiencia, conocimiento, implicación en este proceso tan largo y facilitándoos que vosotros pudierais volver a casa, los trabajadores sociales, la enfermería que también están implicados en estos procesos, a todos los familiares, cuidadores, referentes, amigos, personas significativas que haremos hincapié en esta charla, porque ellos han sido los detonadores y los que os han acompañado y fueron vuestra chispa motivadora para que vosotros pudierais volver a casa y quisierais volver a casa. A vosotros los protagonistas por saber encajar ese momento, por estar, por seguir, por sentir, por luchar. Y a los que os conozco personalmente, compañeros de ruta, que apareceréis aquí de una u otra manera, gracias porque estoy lo que soy y estoy aquí hoy, gracias a vosotros, y la verdad es que ha sido un privilegio, un regalazo, poder aprender, acompañaros y sentir esta confianza que me tenéis. Bueno, si el año pasado poníamos el foco en la ocupación y hablábamos del proceso de rehabilitación, este año queremos insistir en que para llevar a cabo esa actividad significativa de la que hablábamos, en plan quiero comer, por ejemplo, hemos de generar un entorno, un espacio adecuado, generoso, respetuoso, cuidadoso, para poder llevar a nuestra nueva situación, para poder ofrecer más oportunidades a vosotros y dar más independencia. Si ese entorno no está, no tiene estas características, nosotros no nos podremos ir a casa tranquilamente. Y es que la vuelta a casa es el momento más deseado por todos los usuarios, ¿no? Estáis deseando volver a casa, pero a la vez es el más temido por los familiares, por las personas que os van a recibir. Porque aparecen esos miedos y esas dudas, ¿no? Ir que menos que aparezcan es miedos, ¿no? A saber hacerlo bien, a cómo compensaremos el cuidado de las enfermeras, les podremos dejar solos, cómo les ayudaremos a mejorar, qué apoyos necesito. Y es cierto que volver a casa requiere una planificación y una implicación porque habrá que cambiar cosas, habrá que retirar alfombras, mesas bajas, despejar espacios, más personal, ¿no? Coordinarnos todos, cubrir los horarios, algunos elementos nuevos. Bueno, yo siempre digo que los imprescindibles son saber y poder hacer bien las transferencias, ¿no? Saber cómo hacerlas bien con seguridad para no haceros daño y poder estar solo y saber avisar, ¿no? En el momento que necesitéis ayuda. Porque volver a casa sí que tiene un impacto brutal, ¿no? En todos y para todos, ¿no? En las dinámicas familiares y en los hábitos, ¿no? De cada uno de vosotros, de los cuidadores. Pero también es verdad que a cambio surgen las necesidades para el usuario que se convierten en grandes oportunidades, ¿no? Y aquellas oportunidades valiosas para poder ser más autónomos, ¿no? En plan, la necesidad de tomar un vaso de agua ofrece la práctica de levantarse, ir hasta allí, desplazarse, recoger, alcanzar, coordinar. Todas esas oportunidades no se pueden dar o no se dan igual en el hospital, ¿no? Por eso es importante la vuelta a casa. Si pensando en algunos tips, ¿no? Pensaría lo importante que es anticipar y prever, ¿no? ¿Qué voy a necesitar, no? ¿Qué objetos, qué espacios ocupa normalmente la persona? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Respeto está muy bien tener y es súper lógico, súper lícito. Respeto, pero no miedo, ¿no? Porque todo va a salir bien, ¿no? Seguro que va a salir bien. Es un proceso largo. Si no nos dejarían salir del hospital, ¿no? Dicho así, o sea que... Luego paciencia, calma y sentido común, que es muy fácil decirlo, pero a veces cuesta un poco, pero es verdad que si le ponéis un poquito de serenidad, todo es mucho más fácil, ¿no? Y también seguir vuestro criterio, porque al final vosotros sois los que vais a seguir estando allí, ¿no? En plan, según mi criterio, yo estoy aquí ahora, ¿qué haría? ¿No? Vale, pues venga, vamos a decidir, ¿no? Facilitar al máximo y empezar con mínimos, ¿no? Es decir, no os pongáis grandes retos, grandes exigencias, no. Empezar facilitando las cosas, porque no es necesario ni sobrecargar a la persona ni a los cuidadores, ¿no? Que de momento empezamos luchándonos una vez cada tres días, pues ya está. Si de momento empezamos solamente sin salir a la calle, pues ya está. O sentándonos en la silla porque el sofá nos da más respeto, pues tranquilidad, ¿no? Y así irá haciendo. Y ya tendréis ese acompañamiento, ¿no? Creo que es importante pensar conjuntamente las decisiones con el usuario, ¿no? Porque muchas veces por protegerlos decidimos por la persona, ¿no? Manteniéndola un poquito al margen, ¿no? Sin contar con su opinión, sin preguntarles qué se ve capaz, cómo lo prefiere hacer, dónde querría dormir, ¿no? Si, por ejemplo, hemos de cambiar alguna estancia de la casa. Seguir con la rehabilitación siempre que se pueda sería mi consejo, porque pertenezco a rehabilitación y porque creo en ella, la verdad. Pedir ayuda o consejo y ser creativo en todas las búsquedas de soluciones, ¿no? Sois increíbles, tenéis una capacidad de encontrar soluciones a las dificultades que os encontráis, alucinante, ¿no? Algunos de estos centros, algunos recursos referentes que me gustaría compartir con vosotros, o soy CEAPAT y el Sirius en Cataluña, para los que estéis por aquí, a nivel de productos de apoyo, de soluciones, de como que, de los bancos de producto de apoyo para alquilar algún material para valorar y por algunas situaciones transitorias que creáis que pueden ser transitorias. Consultad a los terapeutas ocupacionales con vuestro equipo de referencia y a la asociación, ¿no? Y a los grupos de WhatsApp que os ayudáis muchísimo y que os dais muchas ideas entre vosotros. Vale, pues sí, algunos de los momentos claves que querríamos rescatar o identificar al menos para los que fuisteis un poquito más justitos a casa, ¿no? O por el tipo de lesión o por el criterio del hospital o por las necesidades, ¿no? ¿A qué casa? Algunos regresáis a casa de algún familiar, otros volvéis a vuestra casa pero en un silla de ruedas, volvéis a la misma casa de antes, ¿a qué casa vamos a volver? También otro momento clave de este proceso es cómo fue la técnica para aprender a levantaros del sofá, ¿no? Es como un momento de decir, ya sé levantarme del sofá, ya puedo, cómo lo he conseguido, con qué seguridad, qué adaptaciones necesitáis para la ducha, creo que también hay que rescatarlo, ¿puedo dejarle solo en casa? ¿Necesita avisar por teléfono? ¿Necesita avisadores? ¿Necesita el teléfono cerca? Un poco con qué necesidades puedo dejarle en casa y cómo puedo dejarle en casa, ¿no? ¿Con qué tips? Salir sola a la calle, ¿no? ¿Por qué tengo ya el equilibrio? ¿Esa seguridad? ¿Puedo llevar pesos a los lados sin desequilibrarme? La importancia de ocuparse otra vez de alguna responsabilidad, ¿no? De preparar el desayuno para los niños, de hacer la compra por internet, lo que sea, pero volver a retomar alguna responsabilidad que teníais vosotros. Y retomar, eso sí, alguna actividad anterior, aunque sea de diferente manera, ¿no? El gimnasio, el trabajo, la conducción, eso como, creo que es uno de los pasos que habéis sido de los momentos claves, y que cada reto superado sea una oportunidad para seguir avanzando, ¿no? A menos así me lo habéis compartido, me lo habéis hecho saber y me lo habéis compartido. Bueno, ¿cómo estar? ¿Qué hacer? ¿No? Pues yo creo que una de las cosas es generando ocupaciones, ¿no? En las que vayáis a poder practicar y desarrollar esas habilidades que necesitéis, ¿no? Hay que generar ocupaciones, hay que plantear actividades, hay que proponer cosas, ¿no? Para que vosotros sigáis mejorando, ¿no? Si estamos en el mismo punto y nos quedamos igual de sentados, en el mismo momento en el que salisteis del hospital, lo vamos a mejorar, ¿no? Generemos ocupaciones, propongámosles actividades nuevas, ¿no? Poco a poco hemos de ir traspasando esa protección que hemos tenido al principio por esa corresponsabilidad en las actividades, ¿no? Pues si antes yo hacía la comida, ahora pones tú la mesa, ¿no? Antes yo hacía la comida, ahora tú preparas el postre, no sé, como que, o vas, haces algo, tienen que poder hacer, tenéis que poder hacer, ¿no? Poco a poco, paulatinamente, y cada uno con los niveles de ayuda que necesite, graduándolos y en el tiempo que requeramos, ¿no? Pero hay que ir haciendo algo. Yo siempre digo encontrar el equilibrio entre facilitar, incomodar e intentarlo, ¿no? Empezamos por, son como esas fases, ¿no? Al principio facilitamos al máximo para que podáis sentiros bien, para que podáis desarrollar aquella actividad, pero luego poco a poco hemos de ir incomodándonos, ¿no? Teniéndolos un poco más difícil para que podáis superar ese reto y lo volváis a intentar, ¿no? En terapia ocupacional, el modelo de ocupación humana, hablamos de esas fases de exploración, de competencia, cuando lo hemos conseguido y el logro, ¿no? Cuando ya es demasiado fácil y casi, casi lo hacemos más automáticamente, ¿no? Motivar para seguir estando en ese proceso de rehabilitación, creo que es muy importante la labor de los familiares aquí, y validar esos pequeños pero grandes progresos, ¿no? Necesitan poder validarlos y que alguien les vea la importancia que tienen, ¿no? Y lo bien que lo hacen. Vale. Si pensamos en un día cualquiera, ¿no? Se me ocurría hacer como un repaso general muy amplio, cuatro pinceladas en cada estancia, ¿no? Para que aunque para muchos sea básico, para otros a lo mejor os puede resumir alguna idea, puede ser alguna cosa disparadora, ¿no? Para repensar y elaborar otras, ¿no? Es muy difícil centrarnos en unas dificultades concretas, ¿no? Porque hay muchas personas que presentáis síntomas muy diferentes y muy diversos, ¿no? Intentaremos ampliar el abanico de capacidades desde las personas más autónomas hasta las personas más dependientes, ¿no? Pensando siempre en la vuelta a casa. Con esta mirada, valorando al máximo cada uno desde su servicio, ¿no? Desde donde estáis estamos, aunque sería ideal que para la valoración a casa, pues eso. Sería ideal que pudiéramos ir antes de que vosotros volverais a casa, ¿no? Antes de que el usuario regresara a casa y poder valorarle in situ. Si no, a veces, pues eso, tiramos de fotos, tiramos de valoraciones, de entrevistas, de vídeos, de lo que sea, ¿no? Tampoco queremos que parara un teletienda, ¿no? Sino que adaptéis esas ideas desde la perspectiva de la preocupación a lo que busquéis, ¿no? Porque una de las cosas que hacemos los terapias ocupacionales a veces, como que aprendimos de vosotros, yo creo, ¿no? Es como a buscar soluciones, ¿no? Las tres R's de terapia ocupacional que puso Taís, ¿no? Yo las convierto en cuatro, ¿no? Buscar. Buscar qué soluciones, ¿no? ¿Qué soluciones hay en el mercado, en las asociaciones, en mis amigos, en la red de apoyo, en el equipo que me ha planteado en internet? ¿Qué soluciones veo yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo las puedo convertir y mejorar y adaptar a mi solución, no? Pues, por ejemplo, nosotros encontramos un palo de ropa para ayudar a vestirse, para ayudar a la chaqueta, pero la persona necesitaba algo que fuera más pequeño, que se podía llevar al bolso. El palo de 50 centímetros que venden en la tienda no nos servía, ¿no? Bueno, pues pensamos un poco y adaptamos y convertimos esa antena de radio o ese palo selfie, bueno, porque era una manera que sea extraíble y así nos permitía llevarlo en el bolso, ¿no? Y también como rescatar todo el movimiento maker, ¿no? Crealo tú mismo, hazlo tú mismo. Y luego lo que me gustaría y que creo que cada vez estamos más puestos en esa mirada es que lo compartamos, ¿no? La importancia de compartir lo que hemos conseguido porque lo que me sirve a mí seguramente le puede servir a otro. Aquí simplemente, nada, quitaros un poquito con cualquier material, por ejemplo, estos chugos de piscina que a mí tanto me encantan, que los destrozo, los desmonto, los desvalijo y puedo al menos mirar qué puedo hacer, ¿no? Al menos para tener esas ideas, valorar, que luego a lo mejor lo voy a construir con un material más firme, más seguro, que me dé más consistencia o que me dure más, ¿no? Más durabilidad. O al revés, ¿no? El mismo producto que yo he encontrado en internet o en la ortopedia, ¿cómo lo puedo fabricar yo mismo? Con aquellos materiales que me sean más cómodos, que estén más a mi alcance, ¿no? Pues eso, ¿no? Corta uñas con madera, con 3D, con cucharras y tenedores, bueno, ya ves. Un poco para picaros el gusanillo, ¿eh? De que vosotros podéis conseguir y crear muchísimas cosas. Bueno, si entramos en la habitación y estuvierais aquí delante, os daría unas preguntas disparadoras, ¿no? Para ver qué me contestaríais, ¿no? A ver cómo tenemos nuestra habitación, ¿no? ¿Cuál es tu cajón de la cómoda? ¿Es el de abajo? ¿Es el de arriba? ¿Te queda cerca? ¿Es extraíble? ¿Es abatible? ¿Cómo son las puertas para acceder a los armarios? Necesitas tirar ese paso para atrás que te desequilibra, por ejemplo, que algunos esto lo habéis montado, ¿vale? ¿Alcanzas a decidir y a coger las ropas, las prendas de tu armario? ¿Puedes abrir los pomos o las puertas? ¿Dónde están los zapatos? ¿Dónde colgar? ¿Y cómo y dónde te puedes vestir, ¿no? Bueno, todo eso para empezar y luego también rescatar la importancia de la cama, ¿no? Porque es el elemento que facilita nuestro descanso. Es la actividad cotidiana que hacemos durante más horas al día, ¿no? Y para vosotros en nuestro momento inicial, además, es súper importante poder descansar, ¿no? ¿Cómo es nuestra cama? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué agarraderas tiene? Que no sean las ventanas, por favor, ¿no? Que sean unas agarraderas seguras, que sean unos elementos que puedan favorecer esta entrada y salida de la cama. Y lo demás ya veis aquí, ¿no? En plan de evitar las alfombras, favorecer luces tenues en el pasillo, etc. El vestido, bueno, pues que podáis seguir usando las camisas si las usabais, aunque sean con botones de mentira, de que repenséis de qué prendas habéis prescindido durante tanto tiempo, ¿no? ¿Las queréis volver a recuperar, no? ¿Habéis estado durante el tiempo de rehabilitación mucho tiempo en chándal, en ropa cómoda? ¿Queréis volver a utilizar esos tejanos que lleváis antes cuando ibais a trabajar o cuando salíais a tomar unas copas con los amigos? Bueno, esto es posible, ¿no? Podemos adaptar esa ropa, podemos pensar qué estrategias tenemos para poder llevar la ropa que a nosotros nos guste o los zapatos que a nosotros nos gusten o nos hagan sentir bien de acuerdo a nuestra manera de ser o de estar o de querer mostrarnos ante el mundo. En la higiene, bueno, aquí veis como algunos elementos, sobre todo querría destacar la importancia, todos los elementos que implican todo el hombro y la actividad superior del, perdón, y la actividad del miembro superior, ¿no? Sobre todo para llegar a la cabeza, para peinarnos, secarnos, lavarnos el pelo, para llegar a los pies, ¿no? Como las dificultades que normalmente tenéis, si es a fuerza, a pinza, pues para poner la pasta de dientes o para usar el cortaúñas, o esto que hemos comentado antes. Bueno, en el baño siempre pedimos, o al menos yo soy súper pesada en esto, de seguridad al máximo, ¿no? Es mejor priorizar la sed de estación y no arriesgar, ¿no? No vale la pena. El lavabo es un lugar que estáis desnudos, que estáis mojados, que es muy pequeño, que no hay elementos tan fuertes y tan seguros para agarrarse, ¿no? Yo también siempre digo que recomendar pedir consejo antes de hacer obras, ¿no? Porque no siempre un sumidero es la mejor, quitar la bañera es lo mejor, ¿no? Primero que muchos no tenéis posibilidad de quitarlo, lo tan fácil, que eso implica unas semanas que tampoco a lo mejor no las tenéis, y porque a lo mejor hay otras opciones, ¿no? Como la tabla, como el asiento giratorio, que las podréis probar y a lo mejor os dan una salida, al menos por un tiempo, al menos transitoria, que a lo mejor es lo que necesitáis, ¿no? Y mirar la regulación del váter, ¿no? Hay muchas opciones, ¿no? Podemos poner el váter en alto, podemos poner un alza de váter, un pie de obra o un váter de altura regulable, ¿no? Pero pensar como en los dos elementos. En la alimentación, bueno, pues casi todos de vosotros habéis probado estos cachivaches, ¿no? Que dice Carmen que tengo, ¿no? Pero bueno, un poquito para probar y para facilitar esos agarres, alcances, presiones que muchas veces no tenéis al principio esa fuerza, esa consistencia, esa seguridad para poder ser autónomos, ¿no? Y poder comer solos y poder preparar vuestra cocina, ¿no? Vuestra comida y poder beber, ¿no? Esto lo habéis probado casi todos en algún punto determinado, ¿no? Bueno, en la vuelta a casa, ¿se necesitan esos elementos todavía? ¿O no se necesitan? Simplemente que lo revisemos desde esta mirada, ¿no? Cocinar igual. Para mí cocinar es una actividad instrumental súper importante que os da mucha autonomía para quedaros solos, que os hace sentir bien a nivel social, familiar, de dinámicas, ¿no? Que es una manera que tenemos mucho de socializarnos, ¿no? También entonces, bueno, que también tengáis esta oportunidad de, aunque sea facilitando, pues bueno, pues algunos elementos los compraré precongelados, hay congelados, precocinados o medio hechos, lo que sea, pero también yo podré participar de otra manera, ¿no? Máxima participación en todo lo que podáis. Vale. Y aquí, bueno, pues queríamos como destacar la gran cantidad de secuencias que se necesita para hacer una tarea tan aparentemente sencilla como hacer una tortilla, ¿no? Todos los requerimientos están diversos, ¿no? Pues, y que también sepáis que no tenéis que renunciar a ello, ¿no? Porque muchas veces hay algunos productos de apoyo que nos pueden ayudar para que podáis seguir teniéndolo, ¿no? Aquellos productos que nos ayudan y otros diréis, no, pues yo de momento todavía no es mi momento de cocinar tortilla, ¿no? Y si eso es importante para ti o era importante, ya lo seguiremos teniendo en cuenta como en los objetivos pendientes y trabajaremos los pasos necesarios y simultáneos y previos para recordar, ¿no? Para volverlo a intentar, ¿no? Pero sí que sepáis que eso, ¿no? Que cualquier actividad por simple que parezca para vosotros es un gran reto que implica muchas secuencias y que hay que analizarlas todas para saber si podéis o no podéis hacerla o en qué momento necesitáis un apoyo, ¿no? Un bote de cristal para batir un huevo a lo mejor es más fácil que batirlo como hemos aprendido. Una doble sartén os facilita para dar la vuelta a la tortilla y así podéis hacerlo. Si hablamos de sedestación, bueno, pues cuatro cosas. Facilidades para levantarnos es cuanta más altura, ¿no? Cuanto más alto esté, más fácil será. Cuantos más apoyos tengan, más fácil será. Y cuanto más rígido sea el asiento, más fácil será. A partir de ahí podemos jugar con todas las posibilidades y lo que yo decida, ¿no? Dónde quiero estar. Aunque me cueste mucho levantarme del sofá, yo prefiero estar en mi sofá, ¿no? Pero si le puedo poner unas alzas, a lo mejor luego me levanto mejor. O, pues, este taburete que yo soy súper fan, ¿no? Para poder cocinar, por ejemplo, como lo hablábamos antes, ¿no? O este cojín catapulta que me ayuda a levantarme por mi son, ¿no? Y no necesito de nadie. O la silla vela, que es el Ferrari de las sillas, ¿no? Que es así que me levanta, me permite trasladarme, trabajar de pie, frenar. Bueno, en fin, mil cosas que algunos ya las habéis probado. El cuidado de la casa, pues, ¿no? Facilitémonos la vida al máximo. O sea, ¿cuántos nosotros tenemos rumba? Bueno, o como se llame, ¿no? O frega una facilitadora, ¿no? Que se escurra mucho más fácil sin golpearnos las manos. O carritos que cada vez van más ligeros, ¿no? Entonces, bueno, un poco. O planchas más livianas que no pesan tanto. En fin, ¿no? Como replanteemos, facilidad, ¿no? Facilidad al máximo. El acceso a la vivienda y a los coches no os entretendremos, pero que pensar que casi todo es posible, ¿no? Y en el momento que vosotros necesitéis en esta vuelta a casa, no sea lo prioritario, estoy segura, ¿no? Ni que podáis conducir, ni adaptar todo el coche, porque es un dinero, evidentemente, porque hay que replantear, porque hay que esperar un poquito a ver cómo va el proceso, ¿no? Pero, bueno, que si al final, en el momento en el que vosotros decidáis, creéis que es un momento de plantear, hacer accesible vuestro coche, también se puede, o que vosotros queráis conducir, tengáis esa oportunidad, porque para vosotros es importante aquella actividad significativa por la que planteábamos al principio, vale la pena que lo consultéis, porque hay posibilidades, ¿no? Evidentemente, el acceso a la vivienda sí que sería una de las prioridades para que podíais llegar a casa y poder vivir, ¿no? Pero, bueno. Vale, bueno, algunas otras ideas para nivel de formación, de estar, de reposabrazos, agarradores, engrosadores, ratones más fáciles de usar, tijeras más cómodas, más ergonómicas. Roles lo mismo, ¿no? Pensar, yo soy padre, ¿no? Por ejemplo, y es cómo tengo mis hijos, ¿no? Puedo hacerme cargo de ellos cuando están en la cuna, quiero una cuna más adaptada, quiero un carrito más elevado para yo poderlo escoger, quiero un poco como, ¿qué necesito, no? En este momento vital de mi vida. Los pesos, ¿cómo he de llevarlos? Con una mochila en la espalda, con una bandolera, con una riñonera, ¿dónde puedo llevar los pesos que necesite llevar de la mejor manera repartida? El ocio ya, para acabar, no me quiero extender, que creo que me estoy pasando un poquito, bueno, no sé. Quería remarcar la importancia del ocio, ¿no? Creo que es un elemento súper motivador, elemento motivador, elemento rehabilitador, sigo pensando, ¿no? Que a veces lo hacíamos en algunos momentos de tiempo libre, pero ese tiempo libre ahora pasa a ser una ocupación súper importante, ¿no? ¿Y qué pasa con el tiempo libre? Es que el tiempo libre es prioritario, ¿no? Es porque es lo que yo decido hacer, ¿no? ¿Dónde quiero estar yo? ¿Cómo quiero ocupar el tiempo que yo tenga? Da igual si es libre, si es de formación, si es de trabajo, es mi tiempo en que lo quiero utilizar. Y ajustándolo, evidentemente, como decimos siempre, a las capacidades actuales, ¿no? Bueno, pues se hace falta llevar una bici adaptada, pero yo puedo tener la sensación que tenía yendo en bici, vale la pena. Si en vez de jugar a tenis, se deje jugar al ping-pong, bueno, pues a lo mejor me vale, ¿no? Y me compensa, y lo valido como deporte, ¿no? O huertos urbanos, o macetas accesibles en casa, en vez de tener un jardín, ¿no? O un huerto como tenía antes, ¿no? O usar el trapillo más gordo en vez de hacer costura normal, ¿no? Lo de las fases me resonaba un poco como resumen, ¿no? Porque cada uno de nosotros hemos hablado, ¿no? De los profesionales hemos hablado en diferentes momentos, ¿no? Pero hacer hincapié que cuando en la fase aguda estamos priorizando el diagnóstico y en la fase subaguda la rehabilitación, en la crónica, que es la que estamos intentando hablar ahora, como en la fase de vuelta a casa, ¿no? De las secuelas, ¿no? La importancia de ahora que tengo, con lo que tengo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer, no? Cuando en la aguda estamos empezando, ¿no? Y tenemos ahí una chispa, una motivación, ¿no? Unas esperanzas, unas expectativas, en la subaguda seguimos mejorando, en la crónica los avances son mucho más lentos y los avances es el mantenerse, ¿no? Y eso es muy difícil de transmitir, pero es súper importante. Avances lentos son avances y mantenerse son avances, ¿no? Y hay que seguir estando ahí. Si en la fase aguda estamos diciendo que estamos facilitando al máximo para que la persona se motive y pueda y vea esos avances, en la subaguda ya estamos incomodando y estamos poniendo ahí como algunas cosas un poquito más difíciles, en la crónica a veces nos hemos de reinventar, decir, vale, aquello que intenté ya no lo puedo conseguir, pero ¿qué puedo hacer ahora? En vez de, ¿no? Por eso decir, a tenis a lo mejor no puedo jugar, pero a ping-pong puedo jugar, ¿cómo me ajusto yo a las capacidades que tengo actualmente después de haber pasado por estas fases, ¿no? En la fase aguda estamos en el hospital, en la fase subaguda estamos en casa, en el hospital, y en la crónica estamos en la vida cotidiana. ¿Cuál es nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es la vida cotidiana que yo quiero? Esto no lo digo como negativo, la crónica. La crónica es el día a día y es lo que me espera de aquí en adelante. Entonces, ¿cuál es mi actitud de enfrentarme a esas secuelas que cada vez me cuesta más avanzar, pero que seguir estando es mantenerse? ¿Cómo me reinvento? ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿Cómo decido ajustar aquellas capacidades que tengo para poder hacer las actividades que me interesan? ¿Y cuál es mi vida cotidiana? Y respecto a los modelos de vida, ya sí que para acabar, una reflexión y para los más veteranos, para los que lleváis más tiempo, me gustaría compartir esto que me preocupa y que me ocupa desde hace un tiempo es cómo es vuestro día a día en casa y cómo nos reinventamos. Es lo que hablábamos antes. Algunos en más o menos tiempo o con más o menos ajustes habéis conseguido volver a ocupar el lugar de trabajo que teníais, el rol en la familia, las aficiones de antes. Es increíble, ¿no? Y os felicito por eso, ¿no? Es alucinante y muy admirable. Pero otros, aunque hayáis hecho un progreso espectacular y habéis logrado niveles de independencia muy óptimos para las actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales, hay cosas que han cambiado, ¿no? Y no tenéis el mismo trabajo de antes o no practicáis las mismas aficiones. Y esto es así. Y no tiene que ser el negativo. Es lo que es, ¿no? Un poquito. Y aunque yo, al menos, no valido el modelo de sobreocupación en el que nos encontramos algunos de nosotros, ¿no? Muy a menudo. Y no creo que sea el más saludable, ¿no? Estar ocupado todo el día, todo el día, todo el día. Sí que creo que hay que tener esa satisfacción con nuestra vida, ¿no? Y que sea una vida plena, no llena, ¿no? Que sea vida satisfactoria con actividades bien seleccionadas, ¿no? No hace falta que sea repleta. Y sí que vale la pena preguntarse, ¿no? ¿En qué invierto yo mi tiempo? ¿Qué ocupaciones me hacen feliz? ¿Qué me da seguridad? ¿Qué me da confianza? Y cambiar el formato o el enfoque, ¿no? Aunque sea la misma actividad, lo que cambia es el enfoque, la mirada, la significación que yo le hago a esa actividad. Y alguna de las actividades que en algún otro momento las hubiéramos catalogado como ocio, ahora se pueden convertir en mi principal ocupación. Y la resignifico desde ahí, ¿no? Y le damos ese lugar. Es mi principal ocupación. Y si antes la bici era rehabilitación, ahora puede ser mi medio de transporte o puede ser mi ocio. Si antes yo iba a rehabilitación, ahora puede ser el gimnasio mi actividad principal. Si antes yo trabajaba o hacía voluntariado, ahora puede ser el asociacionismo y el ser militante, ¿no? Por alguna lucha. Si antes yo pintaba en el departamento de terapia ocupacional, ahora quiero pintar en la clase de pintura de barrio. O cómo juego con mis hijos, ¿no? ¿A qué cursos decido apuntarme? ¿Dónde o con quién quiero compartir el conocimiento o la experiencia que tengo de vida? Bueno, un poquito y nada. Y los próximos retos que a mí me gustaría o que yo me planteo al menos como Yolanda es que realmente siga siendo siempre un modelo centrado en la persona, ¿no? No solamente en el papel, sino que realmente lo sigamos haciendo, ¿no? Que escuchemos siempre las necesidades del protagonista y de sus familiares, que fomentemos esa participación activa de la persona implicada, ¿no? Que le preguntemos siempre qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, ¿no? Que sea él el que esté empoderado de sus decisiones, ¿no? También me gustaría luchar y lanzar, ¿no? Un intento en que haya más rehabilitación, más tiempo de duración en la rehabilitación, más intensidad en la rehabilitación y en todas las fases, ¿no? También que haya rehabilitación en esos entornos naturales de los que estamos hablando, ¿no? En el parque, cuando juegas con tus hijos para ver cuál es el mejor parque que tienes cerca para poder ir, en la piscina donde tú vas del barrio, en tu casa, evidentemente, ¿no? En cuáles son aquellos lugares naturales donde tú quieres que el terapeuta ocupacional vaya y explore y te analice cómo lo podrías hacer mejor. Y, bueno, y que haya más oportunidades de vida, ¿no? Que, bueno, que ojalá en un mundo mejor, ¿no? Podamos tener unos puestos laborales con más apoyos o más ajustados a esas necesidades que cada uno de vosotros tenéis, ¿no? Y que todos seamos corresponsables, que nos hagamos todos corresponsables, tanto pacientes, usuarios, personas de la asociación, profesionales, todos seamos corresponsables en visibilizar, en revolucionar y en humanizarnos. Muchísimas gracias por estar, por hacer y por ser, confiando eso, que las pequeñas acciones sean motor para construir un mundo algo más amable, sensible y con oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Compartir. Gracias.